¿Cómo se ha trabajado en los servicios inmobiliarios? Dando asesoría a empresas en sus incursiones en el país, se han hecho labores de corretaje, se han hecho habilitación de oficinas, se ha hecho asesoría para invertir en edificios, todo vinculado al sector inmobiliario, pero la idea siempre fue luego incrementar el portafolio de productos en Perú. ¿Cómo se ha trabajado en los servicios inmobiliarios? Lo que hemos empezado a hacer es adquirir derechos de empresas, proveedores de grandes empresas. Entonces, las primeras operaciones que hemos hecho es, hemos firmado un contrato con una empresa importante, una empresa de la industria de transformación de metales, y nos hemos acercado a sus proveedores con el ofrecimiento de esta gran empresa para adelantarles el dinero de los pagos que esta gran empresa les hace de manera periódica. Entonces, hemos comprado sus derechos de cobro y les hemos adelantado el dinero. Entonces, ya entramos en ese negocio recientemente. Compramos a un precio inferior al que luego cobramos el gran pagador, ¿correcto? Entonces, nosotros, nuestro margen es una diferencia de precio entre el costo de adquirir el derecho y el pago final que recibimos del gran pagador. Adicionalmente, cobramos una comisión muy pequeña por el trámite operativo. Hay grandes instituciones bancarias que hacen adquisición de derechos, y los grandes bancos lo hacen. Es un negocio, creo yo, incipiente en el país. Ha ido creciendo en los últimos cinco o seis años. Inclusive, hay algunos fondos de inversión que se han creado para financiar estos derechos a las pymes y que están teniendo éxito. Pero, comparativamente con otros países, la penetración que tiene en este momento la adquisición de derechos es ínfima. Es una fuente alternativa de financiamiento para las pymes que recién se está empezando a usar en este país. En Chile, Contempora Servicios Financieros tiene una cartera en temas de factoring en torno a 80 millones de dólares, ¿correcto? Nosotros aquí no pretendemos llegar tan rápido a esos montos. Bueno, nosotros preveemos llegar en muy corto plazo a 2 millones de dólares para financiar a las pymes. Y, eventualmente, estamos contemplando la posibilidad de también incursionar en algún fondo de inversión con la finalidad de poder accesar a financiamientos más grandes para las pymes, en cuyo caso estaríamos hablando de, si las cosas salen como prevemos, en fondo de más de 100 millones. Yo creo que de todos los sectores, pero, obviamente, más aquellos sectores que la banca rehace a financiar. Sectores que tengan más volatilidad, sectores que no tengan un desempeño permanente en el año, es decir, que tengan estacionalidad, y en lo que a veces la banca rehace a prestarle de manera constante. De esta manera, el que adquiere este derecho se respalda también, no solo en la pyme, sino en el pago de la gran empresa, por consiguiente permite financiar más a la pyme. Entonces, yo creo que no hay un sector específico, yo no resaltaría que hay un sector económico que pueda ser más interesante, pero, sin duda alguna, estamos hablando de las pymes, de las microempresas, empresas pequeñas, ¿no? Es decir, yo rescataría más, sectorizaría más por el tamaño de la empresa que por el rubro de actividad económica, ¿no? Gracias.